Sigue los reyes Y apareciste tú Bailando Cansado de cosas del amor No quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí Ven y no se imaginara un melón Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti ya quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Cansado de cosas del amor No quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí Menos imaginara un melón Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti ya quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar